Hola amigos, muchas gracias y bienvenidos de nuevo otra vez aquí a mi canal. Mirad, la receta de hoy vamos a hacer unas alitas a la mostaza que las vamos a hacer en el horno y van a estar súper deliciosas y son muy sencillas. Así que ahora voy a decirte los ingredientes que vamos a utilizar y verás que fáciles y rápidas las tendremos hechas. Lo primero que vamos a hacer va a ser enchufar nuestro horno a 220 grados, calor arriba y abajo. Bueno, mirad, estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a utilizar aceite de oliva, vinagre, mostaza, sal y las alitas. ¿Qué le hemos quitado? La punta de delante y le hemos hecho un cortecito ahí en el hueso para que no se arruguen, se queden rectas. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger nuestras alitas y vamos a echarle un poquito de sal por los dos lados, lo volvemos a dejar en el plato. Ahora cogemos un bol y vamos a poner el vinagre y la mostaza. vamos a mover esto bien y ahora vamos a ir echando el aceite de oliva. y vamos a ir impregnando las alitas con el líquido que hemos hecho, así que se queden bien impregnadas. las vamos colocando así si veis que se os queda con poco caldito que se os va quedando la pasta esta se os va terminando pues haremos más líquido con los mismos ingredientes que os voy a poner en la cajita de información así que yo ahora voy a hacer más salsita y enseguida estoy con todos vosotros vale, una vez que ya tenemos todo bien rebozado con la salsita lo que vamos a hacer es meterlas en el horno que teníamos precalentado a 220 grados calor arriba y abajo lo vamos a meter durante 15 minutos por este lado sacaremos le daremos la vuelta a las alitas y las volveremos a meter así que ahora vamos a meterlas por este lado 15 minutos bueno amigos y mientras que se hacen las alitas en el horno vamos a hacer unas patatas asadas al microondas rápidas y fáciles y esto va a ser de acompañamiento así que lo primero que vamos a hacer es partirla por la mitad les haremos unos cortecitos sin llegar hasta abajo echaremos sal un poquito de pimentón dulce y unas gotitas de aceite así, un chorrete restregamos bien el pimentón el aceite y lo colocamos en un plato que podamos meter en el microondas y así vamos a hacer con las 4 patatas una vez que ya las tenemos lo vamos a meter en el microondas durante 10 minutos pincharemos con el buchillo para ver si las tenemos hechas y si no, las pondremos unos minutitos más mirad, han pasado los 15 minutos y no están aún tostaditas pero le vamos a dar la vuelta por el otro lado y ahora las vamos a poner por este lado otros 15 minutos mirad, ya han pasado los 10 minutos que hemos tenido en el microondas las patatas y mirad que blanditas están se clava bien el cuchillo y ya tenemos la guarnición mirad, ya las hemos tenido otros 15 minutos por este lado que como veis están un poco doraditas y ahora vamos a darle la vuelta por la parte de arriba y ahora vamos a poner la parte de gratinar por arriba y lo vamos a meter 10 minutos más bueno, mirad, ya hemos sacado las alitas y como veis ya están doraditas y ahora las vamos a pasar ya a un poquito bueno, pues ya tenemos terminadas nuestras alitas y nuestra patata para acompañar bueno amigos, pues hasta aquí la receta de hoy ya tenemos unas alitas a la mostaza hechas en el horno que están muy buenas y de acompañamiento hemos hecho unas patatas asadas en el microondas así que nada, espero que os guste esta receta y como siempre os digo que si os gustó dedito hacia arriba, comentar, compartir y suscribiros no olvidéis activar campanita y así recibiréis más recetas como estas así que seáis felices y hasta el próximo vídeo